Buenas, como parte cuarta y última estaría yo direccionando el protocolo RIP amarrado a cierto sector de manera estática. Inicialmente vamos a dar algo sobre la teoría de RIP. RIP es un protocolo vector distancia el cual se rige por la cantidad de equipos por los cuales debe atravesar un paquete y que esa cantidad de equipos o routers no pueden exceder a más de 15 routers. Entonces quiere decir que nosotros tenemos una limitante la cual está dada de que este protocolo no puede hacer más de 15 saltos. Ahora, RIP o el protocolo de enrutamiento RIP es aquel que se va a encargar de publicar lo que tenga conectado en las interfaces cada de equipo. Por decir algo, este equipo tiene dos interfaces, pero recuerden de que hemos creado tres sus interfaces. Entonces quiere decir de que él en realidad va a publicar cuatro redes. Una de las maneras de cómo hacerlo sería la siguiente. Router RIP. Activamos la versión 2 y con el comando auxiliar do show hyperroute connect, vamos a diferenciar todas las redes las cuales pertenecen y están en el equipo. Con la palabra network y auxiliándonos del copiado y pegado de cada red, nosotros estaríamos publicando cada red contenida en este equipo. Con la salvedad que este equipo sí debe de publicar todas sus redes. ¿Por qué aclaró esto? Un router no necesita publicar todas sus redes. El administrador de red es el que decide qué información va a estar compartiendo, en este caso el router. Esto sería para la parte del primer equipo. Ahora, el análisis acaba en este sentido. Este router sólo va a publicar el serial 0 y el fast ethernet. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado en el momento de publicarlos. Y vamos a la versión 2. Tenemos el serial 0 y el fast ethernet. Entonces, ya diferenciamos qué redes vamos a configurar. Y recordando de que el enlace serial 0 1, 0 0 1, va a ser por una ruta estática. Ahora, ya estaríamos con la parte de RIP. Ahora, ¿cómo le digo a este equipo que hay X cantidad de redes acá? Yo, al no más ver, este esquema puedo discernir de que existe sólo una red. Pero, si se diera el caso de que yo no tengo conocimiento de esta parte, mi solución podría ser tratar de llegar a todas esas redes por una ruta por defecto. En este caso, nosotros lo vamos a hacer por ruta estática. IP Road La dirección Que no conozco Más la máscara de red Que no conozco Por la dirección IP Que sería la 1.10 La dirección de mi próximo salto Ahora Si bien es cierto, este router ya conoce esa red ¿Qué va a pasar con este equipo donde son varias redes? Acá, como lo que hemos aislado es este equipo, nuestra solución podría ser aplicar una ruta por defecto dado de que nuestra red llega hasta ese equipo y no hay más equipos conectados. Y sería la dirección del próximo salto. Ahora, vamos a ver cómo viajan los paquetes. De este router a este router ya hay conectividad. La dirección de esta PC a este router ha fallado. ¿Por qué? Porque él no conoce esa ruta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que ese router pueda llegar a dicha red? Vamos a explicar con el comando tracer Y vamos a poner la dirección la 1.10 Vean, la traza se ha completado. Entonces, acá tenemos un problema de enrutamiento Vean, aunque el paquete Si llega de manera de comandos En la parte gráfica Me dice de que hay un problema Voy a solicitar un paquete hacia este sentido Y ver cuál es la posible falla Una de esas fallas es de que este router No conoce la red que está acá Entonces, dentro del protocolo Vamos a decirle redistribute static Y eso va a ocasionar que en la tabla de enrutamiento Del router cuando se mande la actualización Exista Veamos 1.0 pleca 30 Ya está Que se puede alcanzar Ese router Vean Antes fallaba porque el router no la conocía Ahora Al aparecer la red 1.0 Pleca 30 Ya él puede llegar a este equipo En este sentido De servidor al PC3 Al PC2 Y esto sería respuesta A nuestro ejercicio El cual ha tratado de abarcar La mayor parte de temas De lo que es SNA2 Yo recomiendo personalmente En que Ustedes que tienen el material en línea Puedan Tratar de profundizar En todos estos temas Y que apliquen Todo aquello que no está contenido En este video Haciendo escenarios Los cuales Ustedes mismos Se estén planteando Y le estén dando solución Por cualquier duda o consulta En el portal Les va a aparecer mi correo Ahí me las hacen Y yo voy a tratar de Tratar de contestarlas Según vayan llegando Gracias ¡Gracias!